Hola chicas, soy Ana Cristina y aquí estoy reaccionando a una canción de Sabrina Carpenter que se llama Please, 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 que bueno, Sabrina está teniendo el momento ahorita con su canción Expreso, está en todos lados, es buenísima. Yo reaccioné a ella porque bueno, justo estaba empezando a reaccionar a cantantes como que más que hablan en inglés, o sea, más en inglés y Sabrina obviamente estaba en mi radar porque ha estado trabajando hace muchísimo tiempo, yo la había, yo la conocía más como actriz, pero justo reaccionaba a Expreso, por aquí se las leo si no se lo han visto y se lo quieren ver y esa canción explotó por obvias razones porque la verdad que es muy muy buena, así que estoy muy contenta por ella porque además me vi una entrevista hace poco que ella estaba diciendo de cómo fue el proceso de que ella que ella lleva trabajando tanto tiempo y que, o sea, que tardó un poco en, no en ser famosa porque obviamente es famosa, pero como que en estos momentos ya definitivamente está como que en el top, top, top y que ha trabajado muy duro, así que me alegro súper muchísimo por ella porque se lo merece demasiado, este, así que nada, estoy muy emocionada por escuchar y ver su próximo video porque además son unos videos como que de tan alta calidad, así que vamos a ver, vamos a ver, está en la cárcel. ¿Qué hiciste Sabrina? Ah, bueno, te agarraron de Expreso, te agarraron. Es como una continuación de Expreso. No, el Expreso parecía a los 60 hasta que está como un poco más de los 80. A ver, ¿quién te viene a buscar, chica? Aquí viene su actuación, ¿a qué? ¡Epa! Es el novio, Barry Keown. ¡Ay, es un video entre, para ellos dos! Que además, él también está teniendo el momento con Southburn, así que los dos son la pareja y... ¡Ay, pero qué belleza! Pero chica, por favor. ¡Ay, pues ahora viene todo el tiempo a verlo a él! ¡Qué cómica! Parece una movie star de la época, ¿verdad? ¡Hollywood Clown! ¡Ay, qué bella! Y él parece que también como medio sucoquiste. Gris. I have a good taste. ¡Uf! ¡Uf! Yo me encanta lo dulce que es su voz. Siempre se me... Como que se me olvida que es tan dulce, ¿no? I heard that you're an actor, so I act like a stand-up guy, so I act like a stand-up guy, whatever devil's inside you. Don't let it out tonight. Don't let it out tonight. Don't let it out tonight, I tell them it's just your culture, Lisa. They're going to lose your eyes, ¿pero esta letra? Uh-oh. Mmm. ¡Uf! My makeup's so nice. Pero qué bello. Ella aquí con el top lo que está pasando atrás. ¡Uf! ¡Uf! La letra, ¿eh? Mmm. Mmm. ¡Uf! Que bello suena ahí. Tanta película. Lo agarraba otra vez. Otra vez saliendo, ya no está tan contenta. No, sí, todavía lo ama. Pero todavía, todavía lo ama, pero está como... ¡Uf! Qué malo. Mmm. 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 ¡Qué bello el tono! ¡Uf! ¡Órale! ¡Ah! 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 Lo está atrapando para que no siga haciendo nada. O lo va a dejar ahí. Que si te exorina. Se acabó. Qué bonito está iluminado también, ¿verdad? Te olvida. Ok, se acabó. Y qué divertido este video. Pero primero hablemos de la canción. Porque de verdad que tiene un tono de voz tan bello. Es un poco como único, a mi parecer. Porque es como, es dulce. Pero también suena como que si fuera de la época, como, este, no sé. O sea, como una canción de los 60 en sí. Por el tono de voz más específicamente. Porque todo lo demás es bastante moderno. Y es bastante refrescante. Y es como digo que a veces como que siempre se me olvida que es tan dulce. A pesar de que escucho Expreso por todos lados. Y he escuchado otras canciones. Bueno, pero es porque como yo siempre la tengo como que mi imagen siempre es como que ella en Girl Meets World. Que es como alguien más rudo, por así decirlo. Pero ella siendo como que, y termina siendo siempre tan como, algo tan como dulce pero letal. Eso es lo que es. Porque es que además es como dulce pero es letal la chica. Y además verla aquí en este video tan divertido con Barry Keoghan. Que obviamente es el novio de, están, llevan saliendo ya por un rato. Por lo que tengo entendido, ¿no? Se las ha visto juntos hace muchísimo ya, muchísimo tiempo. Y como dije obviamente, yo creo que esto les podemos decir que esto como que es la pareja hit del momento. Porque ella como dije está en el top ahorita. Y él, yo sé que Salvin ya fue como que el año pasado. Y tal vez ya como que no está tan en la conversación como estaba. Pero cuando estuvo en la conversación, estuvo en la conversación. Y seguro cuando saque su próxima película. O sea, es muy buen actor. Ya estuvo nominado en Oscar para Benshies of Inner Sheeran. O sea, el tipo le está yendo muy bien en general. Por eso los dos juntos. Buenísimo. Y además que estén aquí los dos. Se mostraron también las actuaciones en sí. Como estoy diciendo, yo ya la conocía más como actriz. Entonces verla aquí actuar también. Que yo sí creo que ella actúa en general en todos sus videos. Porque bueno, el que me he visto de verdad expreso otra vez. Vuelvo a repetirlo, pero es que es tan bueno. También como que veía su actuación aquí. Entonces aquí verlo entre las dos, súper chévere. Pero es una canción también como un poco como un warning para Barry. Porque es como que mira, yo voy a abrir mi corazón para estar contigo. Aunque a pesar de que claramente todas las señales es de que tú no eres la persona indicada para mí. Que tal vez puedes hacerme daño. O tal vez en general le haces daño a las personas. O sea, no eres la persona indicada. Pero yo voy a atreverme a esta relación. No la arruines. O sea, no hagas algo que me haga llorar. Porque ella dice, no me hagas algo que me haga llorar. Porque se me arruina el maquillaje que me acabo de hacer. Que me quedó bello. O sea, no es exactamente eso. Pero es como medio cómico eso. Porque es juguetona. Ella también me gusta eso de sus letras. Que es como bien juguetona en sí. Con las frases que dice y esas cosas. Pero qué bonito también estaba filmado. Toda la ropa. La iluminación. Me encantó cuando ella está parada en la puerta. Y atrás está él peleando con todo el mundo. Me pareció espectacular. Toda esa escena en sí. El final también cuando le pone el vestido. Y entonces tienes la imagen del labio de ella. En el tape. De verdad que visualmente es muy muy bonito. Todo. Me encanta. Me alegro mucho por Sabrina. Y estoy aquí para seguir viéndola a ella. Déjenme saber en los comentarios chicos. Porque yo sé que me faltan un montón de canciones. Pero si están interesados. También puedo reaccionar a otros videos viejos de ella. Déjenme saber en los comentarios. Si hay uno que a ustedes les encanta. Que es como que es su favorito. Y que no haya visto todavía. Y tal vez reacciona a él. Si hay interés. Pero déjenme saber también a ustedes. Qué les pareció este video. Qué les pareció esta canción. Qué les parece Sabrina con Barry. Como una pareja en sí. Son la pareja del momento. Ustedes tal vez no están para nada con ellos. No les gusta nada. Tal vez se dieron Salver. Y para ustedes no fue. A mí sí me gustó Salver. La verdad. Pero yo sé que es controversial. Es como bien intensa. Déjenme saber en los comentarios. Qué pensaron ustedes de Salver. También me pueden encontrar en estas redes sociales. Y nos vemos la próxima. Chao.